Ria Mafia R1 la esencia Ria Gangsta Ria Gangsta El Gangsta Brilla el llamante, la glota en el bando Estoy subiendo nota, guayando en el fanto Estos pussy rap, siempre están copiando Ya no hay amor, mi plata es llamando Estoy con una bitch, moviendo faja Ella está conmigo porque tengo packs Estoy ligando parco con Lin y la Fanta Hoy oro por mi, oro por mi gang Estos enemigos quieren verme abajo Ellos quieren mi vida, quieren mi trabajo Ayer va me llega directo de Orlando Tengo estas drogas subiendo el fan Ey, 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 ey Tengo estas drogas subiendo los fans Tengo estas drogas subiendo los fans R1 la esencia Tengo estas drogas subiendo los fans La cuarenta encima, lo corta en el banco Pila de diamantes, siempre estoy brillando Estos pussy rappers, siempre están copiando No estoy en ustedes, mi vlog está llamando Dame un segundo, dame el favor, dame un bremanito Ando en Miami Diario, depositado Mil en cash, mucho dinero Voy tanto al banco que los feos están mirando Cortes, soy legal, soy un hombre de negocio Tú estás claro y ya Tengo unas connes de like que me frenen holando Doscientas, trescientas, cuatrocientas, quinientas Tengo una glopeta que no anda relajando Topa mi cadena ese lector se va ativando Soy un tipo mazo pero yo no ando roncando Sí, estoy activo La calle me enseñó a no rendirme en el camino El R1 Brilla el diamante, la glota en el bando Tú subiendo en otra, hoy anda en el fantro Estos pussy rappers, siempre están copiando Ya no hay amor, mi vlog está llamando Estoy con una bitch, moviendo faja Y ella está conmigo porque tengo packs Estoy ligando por el cocolín y la Fanta Hoy oro por mi, oro por mi ganga Tengo dos en la Fanta Soy de la calle y ella le encanta Carro de ropa con chueca a la llanta No te me duermas que el cueto y levanta Uh, I gotta call for the packs Land in Miami in the morning and I'm back Call R1, la SS, where's that? Las cinco estrellas, I squeeze out the track Uh, esguero el vato Cabemos los cinco y vengo con cuatro Just made a hunt at the strip club al rato No soy tu novio en el track con los narcos Yeah, I'm water whippin' in the kitchen Straight fish scale in the pole, how I'm fishin' She fuck with a nigga cause she said I'm different But I ain't never trust another bitch with the chicken Ella es llamante, la glota en el bando Estoy subiendo nota, bailando en el Fanta Estos pussy rappers, siempre están copiando Ya no hay amor, mi bro está llamando Estoy con una bitch, moviendo faja Y ella está conmigo porque tengo packs Estoy ligando perco con Ling y la Fanta Hoy oro por mi, oro por mi ganga Estos enemigos quieren verme abajo Ellos quieren mi vida, quieren mi trabajo Ayer va mi llega directo de Orlando Tengo estas drogas subiendo el Fanta Ey, ey, ey Ayer va mi llega directo de Orlando Ey, ey, ey Ayer va mi llega directo de Orlando Ayer va mi llega directo de Orlando Ey, ey, ey Ayer va mi llega directo de Orlando 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 Ayer va mi llega directo de Orlando